Hace exactamente nueve años, Audi presentaba el Sports Pack Concept aquí en Detroit. Un año después, presentó el A7 ya listo para ser producido y comercializado. Y ahora, en el 2018, presenta a la segunda generación del A7. Motor, por ahora, han anunciado que solo están ofreciendo el seis cilindros turbo cargado. Reemplaza al supercargador. Y la razón por la que han hecho eso es porque es más eficiente. La tecnología de turbo cargadores ha mejorado mucho. Porque es un motor que van a poder utilizar en otras plataformas, como el A6, el A5, etc. En esta versión que estamos viendo ahora, tiene ruedas hasta de 21 pulgadas que se ven espectaculares. En cuestiones de diseño, han prestado mucha atención a la historia. ¿Recuerdan la serie B, la clase B de Rally en los 80's? Bueno, han tomado esa como referencia y el nuevo diseñador de Audi está tratando de implementar algunos elementos. Por ejemplo, esta línea. Lo hemos visto en el A8, ahora lo estamos en el A7. El modelo, el 4, que corría en esa época, tenía este tipo de tratamiento. Otros detalles interesantes que están utilizando son líneas como esta. Que desaparece y luego vuelve a aparecer. Lo que está tratando de hacer esta línea es jalar la vista hacia ella y dar la impresión de que es más bajo y más largo de lo que realmente es el auto. Dándole un poquito más de deportividad. La parte posterior del vehículo mantiene el clásico tratamiento del A7, pero algunos detalles que han incluido es esta línea, por ejemplo. En su parte posterior es evidente el nuevo tratamiento que le han dado, especialmente con el sistema de iluminación, donde vemos 13 elementos verticales, inmediatamente reconocible. En la parte frontal, delantera, también estamos viendo elementos de iluminación que ahora son un poco más agresivos, un poco más largos, un poco más bajos. Y como dicen los diseñadores, un poco más enfocado, la vista más enfocada. Porque recordemos, este es un Audi donde tenemos que las compradores son supuestamente gente exitosa, elegante, refinados. Y este es el reflejo de ellos. Por dentro, el Audi A7 cambió completamente. Sabemos que todos los elementos disponibles en el nuevo A8 están disponibles en esta nueva generación del A7. Y el interior es espectacular. Ya antes el Virtual Cockpit había causado una impresión enorme. Esta es la segunda generación del Virtual Cockpit, que significa que tenemos la mayor cantidad de información lo más cerca posible a la vista, que es el tablero de instrumentos. Pero ahora lo han llevado un paso más allá. Ahora, estamos viendo que aquí en la consola central tenemos dos paneles más. Y estos están conectados unos con los otros. La forma en que la navegas es básicamente como un teléfono móvil. Porque ahora es lo que todo el mundo está haciendo, porque todos los fabricantes lo están haciendo, porque todos los usuarios están acostumbrados a este tipo de navegación. Podemos hasta mover las diferentes aplicaciones, llamémoslo así, y reconfigurarlo como uno lo quiera. Es más, existen hasta seis perfiles que uno puede programar en este auto, las diferentes personas que lo van a utilizar. Y eso reconfigura no solo los asientos, la posición de los asientos o las preferencias en el sistema de navegación, pero también incluye cómo el auto se va a manejar. Porque la conducción para Audi es prioridad por la cantidad de historias que tiene la marca. Esta no es la excepción. El A7 han incluido también el sistema de dirección que permite que las ruedas posteriores también giren para darle mayor eficiencia al tomar las curvas. Hasta cinco grados es que pueden doblar. En cuanto a la textura, los materiales, el diseño, está orientado hacia el piloto y lo podemos confirmar a través del ángulo que está orientado hacia el piloto. Otra cosa es que están apoyándose en el contraste de texturas. Materiales tipo digital, moderno, con otras superficies mucho más blandas, mucho más elegantes. Gracias.